¿Por qué el 70% de los agricultores dicen que los drones aumentan su productividad? Descubrámoslo. Imagínate esto. Un dron zumbando sobre campos dorados, capturando datos y monitoreando cultivos con una precisión milimétrica. Estas maravillas voladoras ayudan a los agricultores a ahorrar tiempo y aumentar las cosechas al detectar problemas antes de que se conviertan en un lío. Desde verificar la salud del suelo hasta la fumigación precisa, los drones son como un ojo en el cielo para el agricultor. Pueden cubrir grandes áreas rápidamente y proporcionar información que antes era imposible de obtener. Imagínate saber exactamente dónde regar o fertilizar sin tener que adivinar. Esto cambia las reglas del juego. Los drones no son sólo dispositivos geniales. Son herramientas esenciales que revolucionan la agricultura, haciendo que las granjas sean más inteligentes, eficientes y sostenibles. Así que la próxima vez que veas un dron, recuerda, podría estar ayudando a alimentar al mundo.